El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador evitó el miércoles entrar en polémica con su homólogo estadounidense Donald Trump, luego de que este criticara las recientes políticas de algunos gobiernos locales de México que calificó de facilidades para el paso de los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Durante su discurso anual sobre el estado de la Unión ante el Congreso, Trump insistió en su polémica propuesta de construir un muro fronterizo con México para enfrentar lo que considera una crisis de seguridad por la migración irregular y el tráfico de drogas. El mandatario ha redoblado su retórica contra la migración ilegal ante el avance de las caravanas de centroamericanos que cruzan México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Unos 1.700 migrantes, la mayoría hondureños, llegaron el martes a la ciudad mexicana de Piedras Negras, fronteriza con Estados Unidos, donde fueron habilitadas naves industriales para albergarlos. Los sentimos como presos aquí porque la verdad, si hubiésemos sabido eso cuando nos trajeron en esos buses que nos iban a venir a encerrar aquí, pues de repente nos hubiera tocado venir al gobierno por nuestra propia cuenta. Además de los migrantes que llegaron a Piedras Negras, otro contingente de unas 3.800 personas que huyen de la violencia y la pobreza en sus países atraviesa el estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala. El gobierno mexicano ha ofrecido una visa humanitaria que les permite trabajar y obtener seguridad social por un año.